Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres del Lulú, wow, me encanta. Aquí veo un divino masculino que a lo mejor hace mucho ejercicio, a lo mejor ya tiene una condición, wow, fenomenal, aquí veo que, veo y siento que va a tener mucho amor, les dije en esta semana que iban a estar viendo destellos, destellos por donde quiera, me ha tocado ver destellos, este, por donde quiera, y aquí vuelven a aparecer, destellos luminosos te van a estar diciendo, aunque veas las chasas, así como, o sea, wow, te llegan eventos importantes, te llega una boda, una unión, una reconciliación, un cuando veas a tu divino o a tu divina, diga, este, me encanta su físico, me encanta su carita, me encanta cómo se ve, lo que te va a proyectar, lo que te va a hacer sentir, la luz que enmana, que vas a ver en frente de ti, va a ser como, wow, veo al divino espectacular, no embalde las almas llamas gemelas, son así, son mágicas, las almas llamas gemelas, bueno, pues son atractivos o atractivas por naturaleza, por su energía, energía positiva, energía de paz, energía así bonita, es como cuando vemos un arco iris o cuando ves algo así fenomenal, extraordinario, es como, wow, o sea, no lo puedes dejar de ver, veo que vas a estar sintiendo mucho amor divina femenina, veo que esta divina femenina se está tomando el tiempo, se ha consentido, vas a estar en un columpio divina femenina o te vas a ir a viajar en globo o por donde vives, este, hay unos cisnes, vas a estar viviendo, posiblemente donde vives o que vayas a frecuentar una boda, vas a estar viendo rosas blancas, vas a estar viendo los cisnes, vas a estar viendo los destellos, vas a estar muy iluminada, divina femenina, con un amor hacia ti, impresionante, no hace falta traer algo glamuroso para que te sientas espectacular, vas a estar conectándote con nuestra madre tierra, ojalá que así sea, puedes quitarte tus zapatitos y conectarte con la madre tierra, el divino, el divino, lo que yo estaba diciendo que está espectacular, a lo mejor ya tiene conexión con nuestra madre tierra, que se vaya al jardín, que se vaya a las montañas, que se vaya a un cerrito y bueno, se va a tratar de conectar con nuestra madre tierra para tener más iluminación, más espiritualidad, amarse más a sí mismo, reconectarse con el mismo, hacia donde va, veo a alguien musculoso, veo a alguien que hace como barras, veo a alguien, no sé, tal vez haces caminata o bici, algo así, veo que estás viendo por ti, divino masculino, te felicito, ojalá que sigas así, cree en ti, y hay divinos que se están dejando crecer el cabello, también lo estoy viendo, veo también unos divinos que traen poquita barba, pero son lampiños, veo divinos que ya están sonriendo, ya están sonriendo desde su naturaleza, desde su interior, y bueno, para esta unión van a estar viendo, les dije, destellos, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, tanto ella lo extraña, como él lo está manifestando, que ya se encuentren, son el uno para el otro, almas y amas gemelas, en unión, ya en camino, que así sea.